Como bien lo dijo, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y desde la Intendencia, desde el Gobierno Departamental, esto es un espaldarazo a todos aquellos que a diario, centros educativos, maestras, maestros, profesores, trabajan en pos de la mejor investigación y sobre todo del cuidado del ambiente. Así que el 5 de junio, acá en la Plaza 19, vamos a tener nuestra Expo Tacuarembó Sostenible, así que los vamos a invitar a todos, ahora el doctor Martín Martini Corena, le va a decir la cantidad de centros educativos que se están sumando, agradezco particularmente a Cultura Científica, a la Educación Primaria de Tacuarembó por sumarse, bueno, van a venir también liceos de la localidad, a las Fuerzas Vivas, a la Sociedad Organizada, ya sea Agüita que nos va a estar acompañando como referente de la Sociedad Organizada en el tema ambiental en Tacuarembó, y a todos aquellos que se quieran sumar y compartir con nosotros esa mañana, distinta, linda y amena, están en toda la plaza y con un cierre, bueno, les dije Betina Acuña como gestora también de Cultura Científica con nosotros, y como cierre por primera vez una muestra de lo que es la... la colección chatarra 2024 que Marianela le va a explicar ahora. Así que doctor, los centros que nos acompañan y después Marianela cierra con la colección chatarra 2024 que es la muestra de la vestimenta que se va a estar disfrutando a todos. Sí, para nosotros es muy importante el lanzamiento de la primera expo en Tacuarembó, muy importante para la dirección de ambiente, y por suerte Cultura Científica nos acompañó en lo que fue toda esta organización, y podemos decir que para la mañana del 5 de junio vamos a contar con 15 proyectos de diversas escuelas de Tacuarembó, nos va a estar acompañando el Liceo 1, el Colegio Enriqueta, la Escuela Número 11, Escuela 55, Liceo 4, el Liceo de Tambores, la Escuela 136, Escuela 64, el Liceo 4 de Tacuarembó, la Escuela Agraria, el Liceo 3, el Polo Tecnológico de Tacuarembó y la UTU, y por suerte tenemos también el acompañamiento en la tarde de diversos emprendedores ambientales y organizaciones vinculadas a la temática, y bueno, como manifestaba el director, todavía queda algún espacio disponible para algún emprendedor vinculado con la temática ambiental que quiera participar, así que estamos abiertos a sacar la dirección a que se comuniquen con nosotros y para que muestren todas las actividades que realizan, y bueno, por suerte contamos con el apoyo de Marianela que ha sido una pata fundamental en la dirección y en el acompañamiento a Jorge en todo este proceso, y bueno, va a tener su espacio para un taller de reciclaje y para un desfile de su colección chatarra, y además vamos a estar brindando charlas ese mismo día en la expo de educación ambiental y de todo lo que tiene que ver con el reciclaje. La importancia de este día, del 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, por el cual venimos luchando, bueno, yo hace años que estoy en esto, Jorge, desde su parte, y bueno, y vamos a estar finalizando la expo con un desfile de la colección nueva de este año mío que se llama Colección Chatarra. Les puse ese nombre, es medio gracioso el nombre, pero es el nombre que me identifica, me gusta. Y bueno, les voy a mostrar 7 vestimentas, 6 femeninas y una masculina, y los accesorios, que son caravanas, collares, hechos con frascos de shampoo, y bueno, y la vestimenta con distintos materiales que después lo van a ver en la expo. Voy a estar dando un taller también para los niños, y es importante que traigan cada persona que venga una botella, porque de ahí van a salir con esa botella transformada para llevar a sus casas. Y bueno, los esperamos a todos ese día, que es un día importantísimo, el día que tenemos que abrazar al que tanto nos abraza y tanto nos abriga, que es nuestro medio ambiente. Y bueno, los espero a todos y que disfruten esa linda jornada.